señores pasando a otro tema familia tema 2 el tema 2 señores nadal es el es el tenista no ese es cristian nodal no darán pero nada de rafael nadal cristian nodal tras ser acusado de tremendo desplante abelinda revela el misterio que dice la nota bueno dice que aunque aseguran que cristian nodal le echó caras a belinda y le dio un parón en seco frente a todos un vídeo parece verdad que anda por ahí pues ahora destapan que hay algo oculto detrás de esas imágenes ahí está la imagen verdad el vídeo de cristian nodal y belinda pareja que dio su son dio su sonido en méxico en estos días en estos meses entonces recientemente en ese vídeo que comenzó a circular en las redes puso en la mira a cristian nodal pues lo que se puede observar en las imágenes que hizo a muchos pensar que las cosas entre él y belinda no andan del todo bien pero ahora ya se sabe que lo que hay detrás de ese clip algunos pensaron que el parón en seco que le dio el exponente de la red de la del regional mexicano a su conejita no fue del todo amigable pero lo cierto es que esta grabación si es de hace poco tiempo y vamos a ver ese es el vídeo verdad eso es cuando verdad que ya como que la frenó a belinda parece que belinda estaba como un poquito más animada pero y el hecho para la parada para allá tiene algo de amigos ahí en méxico vamos a escuchar y 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 que ella le diera con el... Ah, sí, sí. Tienes razón. Pa, 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 pa. Es que el tío... Está de tranquilo. Es como raro. ¿Tú ves? No son cosas de pareja. Son normal. Son cosas de... Yo no le encuentro nada de... Yo me voy a parar y la jalo. Yo le digo, no, parte ese plato, que no hay dinero. Si bien he sido yo, no hay un peso por pagar ese plato. Pero este muchacho, dice, parece a él. Está como con tatuajes en la cara. Sí. Le gusta esa vaina de tatuajes en la cara. Pero serán tatuajes... Serán tatuajes temporales porque... Oye, oye. ¿Y quién está poniendo? ¿Y quién está poniendo tatuajes temporales? Es que ya... No pasa un coro y una vaina, uno se pone un tatuaje temporales. No, no, Villalona. ¿Quién se va a poner? Digo usted, amable. ¿Quién se va a poner un tatuaje temporal ya en el 2021? Villalona. Pero este muchacho, cuando salió, salió un muchacho limpiecito, una personalidad pulcra. Y... Claro. Se ponía su saco y su cosa. Ahora lo vemos como en la cara, tatuado. Hay que saberse manejar que la fama no es para todo el mundo, dijo mi... Sí, sí, sí. Cuando lo coge en la fama, se vuelve como loco, alcohólico también. No es el caso de no dar, pero ahí lo estamos viendo con tatuajes, con acciones como... ¿Sabes, prepotente? Claro, claro. Ay, ay, ay. Sí, no. Eso no pasa aquí. O sea, nosotros vemos la pareja urbana. Eso pasa, lo que pasa es que ellos no lograron... No, no, no. No pasa, Villalona. Lo que pasa es que un artista de México lo ve hasta en África. Usted se pegó en México. Mire, el Chuape... El Chuape le compran su canción en México. El que se pegó en México. No tiene... Ya se puede echar a dormir. Pero todavía en septiembre, él fue invitado. Oye, oye, el Chuape tiene aquí más de cinco años que no pega nada. Ahora en septiembre, ahora en septiembre, hace dos, tres meses, estuvo en México una patronal de... Sí. Invitado. Oye. Pero no la patronal de aquí, ¿no? Son patronal... No, no. ¿Y cómo son las de aquí? ¿Cómo son las de aquí? No, no. No, no. Son patronal. Son patronales. Son patronales. No, no. Los patronales aquí son, sabes, sencilla en comparación con las de México. No nos estuvieron nominando eso. Sí. Sí, porque... Si hubiera estado la patronal, nosotros estuvieran las patronales. Tuviéramos las patronales, pero las patronales de aquí tienen su poder. Y los carnavales también. Pues bien, y así mira el sol de México es boricua, Luis Miguel, y Luis Miguel es un ícono a nivel mundial. En México. Y boricua no se pegó en México. Tú sabes quién es un ícono a nivel mundial, y no sé si ustedes saben que él era de aquí, el creador de la serie El Chavo del Ocho, Enrique Segoviano. Sí, sí, sí. La Romana. Sí. Y ese tipo es un ícono en Bania. Y aquí nadie lo conoce. Muy poco, muy poco. Sabía, no, no, sabía que Enrique Segoviano era de aquí. El dominicano de la Romana. Y también Enrique García, ¿cómo es? André García. André García. O sea, son personajes populares. Que son dominicanos. Que son dominicanos. Que son dominicanos. Sucedulos y todo. Sucedulos y todo. En República Dominicana. Son desesperados. Lo que pasa es que yo le estoy hablando que el que pegó en México ya usted puede mudar para allá y hacer toda su vida para allá y a nivel mundial. Eso, porque es una plaza muy grande. Eso, porque es una plaza muy grande.